La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Marchena ha abierto el plazo de presentación para el cartel anunciador de la Romería de Pentecostés de este año hasta el 20 de febrero. Los carteles se presentarán en la Casa de la Hermandad en soporte digitalizado OCD y formato JPG. La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío ha organizado como cada año el concurso de presentación del nuevo cartel de la Romería de Pentecostés de 2016 El plazo estará abierto hasta el 20 de febrero y los carteles deberán cumplir algunos requisitos imprescindibles como ser inéditos, incluir detalles relacionados con la temática de dicho cartel admitiéndose todo tipo de trabajos fotográficos digitales. Además deberán ir en color y ser presentados en vertical. El formato permitido será JPG. Los interesados podrán entregar sus carteles en formatos digitales OCD junto a sus datos personales en la Casa de la Hermandad frente a la barriada Nueva Andalucía.